Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La central de cooperativas Credit Coop realizó una asamblea extraordinaria para poner a consideración la compra de un terreno para la sede de la institución. Hay un mandato de la asamblea anterior para abrir un sumario a la administración anterior, cosa que no se pudo llevar a cabo por la negativa de la persona que fue designada. Entonces, a raíz de eso estamos convocando de vuelta para designar hoy la asamblea, que decide hoy un juez sumariante para el caso. Y aparte de eso, el otro punto es para volver a adquirir el predio donde en el futuro Credit Coop vuelva otra vez, obtenga de vuelta un predio. Breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. La casa donde sueñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La cooperativa Karupona alcanzó la categoría A y cerró un excelente primer semestre que le permite una buena salud financiera y social. Tenemos la resolución de INCODE en donde tipifique y clasifica las cooperativas. En esa resolución ya estamos considerados en la categoría A, que es un hecho muy importante también para la directiva, la administración y obviamente para los socios beneficios en cuanto a que podemos ofrecer mayores y mejores beneficios a los socios en cuanto a créditos, que podamos variar y ampliar un poquito más los plazos, así en síntesis eso. La cooperativa Ipacaraí Sucursal de Itagua ofreció una charla magistral para jóvenes donde uno de los disertantes fue el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Yo voy a hablar concretamente con los jóvenes de algunos temas que son muy vigentes actualmente, las adicciones principalmente, que es un tema que yo he trabajado bastante con personas de mucho crédito como la hermana Regina Siam. También, por supuesto, explicaré mi propia experiencia, no como una cuestión de generar la idea de que uno tiene la verdad, sino simplemente para que a partir de esa experiencia ellos tengan las prevenciones que tienen que tener para no caer en ese mundo tan complejo que es el de las adicciones. La cooperativa Uyoyú cumple tu sueño de la casa propia a través de su crédito y vivienda, con una financiación en guaraníes hasta en 12 años y con fondos propios. Consulta ya montos y plazos acorde a tu posibilidad al 021-299-109 o 0986-600-393. La tienda de moda Mati López Boutique inauguró su nuevo local en el segundo nivel del Shopping Fuente de Salenma. Es un emprendimiento que ya surgió hace mucho tiempo, pero hoy estamos dando un paso más y la invitación para toda la gente que venga a visitarnos, estamos en el segundo piso de Fuente Shopping de Salenma, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, el horario extendido de lunes a lunes, así que no pueden dejar de pasar por la tienda. Sí, hoy presentamos la colección Primavera-Verano 2018-2019, todo lo nuevo que van a encontrar en la tienda, vieron un poquito, un repaso, una pincelada por ahí. La Facultad Politécnica de la UNA realizó la octava edición de la competencia de robótica en el marco de la Exposición Científica y Tecnológica 2018. Tenemos cuatro categorías, las categorías son sumo autónomo, sumo RC, mini sumo y seguidor de línea. Y de un poquitito es, ¿verdad?, en tener más categorías cada año, ¿verdad? De hecho hubo más adepto este año en estas categorías, digamos. Se lo hacen en un ring que es una circunferencia de 154 centímetros, un poquitito es por fuerza, tienen que echarle un robot al otro. El que le echa más veces, obviamente, es el que tiene más punta y por eso pasa al siguiente nivel. Sumo RC es la misma tendencia, pero es radio controlado, por eso sumo RC, radio controlándose. Entonces, ellos lo controlan y, obviamente, el robot que le echa, el otro es el que va ganando, digamos. Última pausa. En segundos estamos con más noticias de empresariales, aquí en Compacto Económico. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Muy cooperativa. Pintuco Paraguay se destaca por la variedad de pinturas para distintas superficies. Cuenta con los mejores precios del mercado, ya que se dedican exclusivamente al ramo. Todas las líneas relacionadas con pintura aquí pueden encontrar para interiores, exteriores, para línea de madera, para metales. También hemos desarrollado una novedosa pintura que es específicamente para que eliminen totalmente las goteras. Es una marca argentina que de nombre Benier, que lo que hace es una membrana, tipo un plástico, que la aplican, la hace y sella completamente la humedad. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por las pantallas de Red Warani. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!